¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Espero que no sea demasiado tarde ¡Hocus Pocus! ¡Hoy te joy joy! ¿Cómo está? Aún no lo sé ¡Ja! Esa hada es milagrosa ¿Estás bien? Estoy bien, muy bien Estoy tremendamente bien ¡Oh! ¿Cómo podemos agradecértelo? Tengo que irme ya Espero volverse a vuestro... ¿Qué? Periplo sanos y salvos ¡Hasta luego! ¡Adiós, Haga! ¡Era a ti se ha recuperado! Te estamos muy agradecidos ¡Ten, tómalo! ¡Oh! Creo que no tienes espacio para llevarlos Hacés espacio y te lo daré Ok, vamos a usar Y dar Vamos a darle también la bola a vigor A alguien A alguien A él Ahora sí, ya tengo espacio ¡Sí! Obtengo un cañón Lo utilizamos para destruir grandes rocas Vale, chicos Volvamos a la isla Grants ¡Volvamos a la isla Grants! ¡Ella vino a visitarlos a la vida de los enanos de Grants! ¡Ten, teren, teren! Y ahora sí, ya no sé qué hacer Aquí al norte que hay Ya sé, tal vez tengamos que ir a un lugar Voy a ver si es por ahí Haré un corte Ahorita que ya es más o menos Si estemos cerca Y listo Bueno, o sea, ahorita no O sea, voy a hacer el corte cuando estamos cerca Tal vez es por acá ¿Y el barco? ¿Dónde dejé el barco? No recuerdo dónde dejé el barco Por aquí hay que ver el barco Tú no eres el barco Ok, creo que... No sé qué hacer No hemos regresado Espero ver que aquí haya algo Oh, sí, parece que hay algo Bienvenido Qué bien que vuelves a estar con nosotros Ok, continuemos Ok, continuemos Vamos a avanzar Estamos encantados de volver a verte, Kid Sé bienvenido Hola Gracias a ti, Tienes un montón de aliados con los que comerciar Veo que también has hecho un montón de amigos Te felicito Me he enterado de todo lo que me ha hecho un montón de aquí Jamás imaginé que se un podría ser revivido Entiendo que volcarnos Entiendo que volcarnos Entiendo que volcarnos esté tan furioso Así que la princesa Elise debe estar... Está viva Está viva Está viva Es verdad Eso es verdad Sí, pues Me la dijeron que la cambiara Oh, le están contando la historia de lo que pasó Sí, bien Explican todo con detalle No, pues guacha Quieren que cambiemos la joya de la oscuridad El mensaje se une a través del espíritu maléfico Explica absolutamente todo Increíble, Kitty y Peter Habéis vivido grandes cosas Hmm... ¿Astral? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Fácil Matar a Zeon y salvar a Elise Me gusta como piensa El... El rey tiene razón Astral, gracias ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ir al norte de Parmesia Lo mejor será que hablemos con los historiadores Que viven en Tristan Astral guiña un ojo al ministro y sonríe Es un trabajo muy importante ¿Me dejéis acompañar aquí? De acuerdo, de acuerdo Solo trae de vuelta a Elise Ten cuidado, Astral Puede ser peligroso Hoy, hoy, hoy Lo tendré Kit Iré contigo como consejero El señor Astral se unió a la Shining Force ¡Pi! ¡Pii! Tenemos que deshacernos de las rotas que bloquean el paso al norte de Parmesia Podríamos usar explosivos para destruirlos Ajaja, chavo Me he adelantado a ti Yo tengo un cañón que me dieron unos enanos Parece que al norte Al fin te encuentro Eres Kit, ¿verdad? Hola Qué guapa Y que sea hombre ¿Quién eres tú? Mi amado Elric está con ustedes, ¿verdad? Solo nosotros porque él lo quiso No, no No tengo intención de tenerlo Pero quiero estar junto con él Por favor Dejarme con ustedes No estamos de paseo No sé si me entiendes Sí, lo sé Pero quiero estar con él Oh, de verdad ¿Puedo? Muchísimas gracias ¿Janet? Se ha unido A Leforce Leforce Acá ahí le podemos ahorrar Vámonos De aventura Vámonos todo para el norte Ah, ahí creo que se va a tener una batalla Ay, no Me atraparon en la batalla No voy a traer Lo que hay aquí, ¿no? No lo sé Pero vámonos Todos para arriba. Entre más rápido que vemos esto, más rápido podremos avanzar. Ya se ven, tienen arqueros. Vamos a acabar con todo lo más rápido que podamos. Uy, lo esquivó. Vamos a acabar con todo lo más rápido que podamos para ya continuar. Uy, es un demonio. Creo que aquí no hay ningún líder. Como que para que lo derrotemos a él y todo se acabe. No hay ningún líder. No hay ningún líder. ¡Joyte, joy, joy! ¡Soy tremendo! Nos vamos a atacar por el norte y nos atacarán de frente Así los vamos a flanquear Vamos a ver cómo es ese demonio menor Es como una gárbola pero de otro color Muy bien Y casi me mata Creo que eso no iba a estar tan fácil como yo pensé Si algo aprendí en la guerra del ajedrez Es que todos deben atacar a un solo personaje No importa que no adquieran experiencia o algo así Todos contra un solo personaje Para ello debe ser un poco más Cerquitas unos de los otros Pero deben estar Todos contra uno ¡Hum! Creo que esta tela la voy a editar a partir de aquí Porque no creo que se cae más interesante Y parece que va a derrotar bastante Así es que la voy a cortar aquí Hasta un poquito más adelante Así que... ¡Corte! Creo que este video va a tener muchos cortes Bueno, la cosa está más difícil de lo que pensaba Son más fuertes Y la verdad es que va a estar muy difícil A lo mejor si Kid se pone un poco acá Podemos ganar esta batalla Porque el señor lobo como que no lo quiere ayudar De acá abajo todos siguen peleando con este demonio Y arriba todavía falta otro Bien Va a estar complicado Bueno, creo que lo va a matar el Peter Así que todos tienen que subir Digo, llegar hasta arriba Pues más o menos Solo puede curar a alguien más Pues que cure a A Peter Ya que es el que tiene mayor nivel Avanza rápido y Tiene fuerza Es mi comodín Peter siempre ha sido mi comodín Así es que vamos a dárselo para Pues para que alcance a rescatar a los compañeros Que están aquí arriba perdidos Ni modo Al menos distrajo la atención del enemigo Ahora vamos a hacer que Peter llegue lo más rápido que pueda Hasta acá Al arquero Voy a matar al arquero Y me equivoqué y sin querer le equipe la espada de Aquiles A aquí En lugar de la espada ancha Entonces mi ataque tampoco es tan fuerte como debería Ya me rodearon, ya me rodearon Bueno, al menos aquí en medio no me puede pegar el arquero Aquí no estoy matando al arquero Vamos a ver si Un poco de magia Le quita más Bien, 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 bien 17 Vamos, Pit Y no llegó Tomo, Kit, se aguanta Kit se aguanta Vamos, se aguanta No me dejes solo Bien, 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 bien No, a saber cuánto nos quita No, 8 Está bien Nada fuera de los cálculos Ay, casi Creo que ya moriste Pero estás cumpliendo el cometido Que es distraerlo Lanza ¡Pum! Es mejor que nada, Enrique Es mejor que nada Ay, pobre Enrique Voy a ir contra el paladín Porque el paladín Recuerden que Ayuda a los otros Oh, es un obispo Él debe ser el líder Entonces todos vamos a atacar a ese güey Si nos dejan No, Sara Tienes que morir Siente el poder de mi ira Bien Bien Uy, no me dejen pasar Vamos a tener que matar al arquero Subimos de nivel Subimos de nivel No, no subimos de nivel Peter Bien Se debe haber acabado la batalla con esa Y Peter sube nivel 8 ¿Ven? Él es mi comodín ¿No? Pues no, no se ha acabado la batalla Pero de todos modos Se va a acabar pronto Porque ya no se va a poder subir la vida Entonces ya estamos como que nivelados Y tenemos a Peter de nuestro lado Con que no hagan críticos O ataques así De esos super mortales Creo que vamos a estar bien Recuerden, todos contra uno Demonio menor Y ya Creo que ya con eso habíamos terminado Lo voy a dejar hasta aquí O sea nada más termine Y lo voy a dejar Espero les haya gustado Bien SIn Hierro curativa Se quiere llevar al artillero con él Crítico, crítico, crítico No, no fue un crítico Ya está Bueno, eso ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejarle like Comentar y suscribirse si no lo están Y nos vemos en el próximo video ¡Al ratos!